La hipertensión arterial es considerada una de las principales causas de muerte en el mundo entero, misma que en la actualidad se está presentando en edades a temprana. Está entre las primeras causas de mortalidad, al lado de la diabetes, de las enfermedades cardiovasculares y el sobrepeso, que es un factor de riesgo importante de hipertensión y de mortalidad. Entonces, este problema de la hipertensión arterial afecta a países ricos, a países pobres y ya no es una enfermedad como se pensaba antes, que era una enfermedad propia de las personas, de los adultos jóvenes o personas de más de 40 años de edad. Esto todavía sigue siendo cierto. Sin embargo, se está presentando en edades cada vez más temprano. Y la importancia de la detección temprana de una hipertensión arterial radica en que esta enfermedad, que le llamamos el asesino silencioso, puede permanecer durante muchísimos años en la persona y la persona no se da cuenta. Allá de vez en cuando un aturdimiento, un dolorcito de cabeza tal vez, pero nada del otro mundo. La persona llega incluso a convivir con la hipertensión, hasta que hay un momento en que puede haber un accidente cardiovascular, un accidente cerebral, un evento mayor. Medina dio a conocer cuáles son los factores de riesgo de dicha enfermedad. Sabemos que el sedentarismo es uno de ellos, el sobrepeso también, o la obesidad por supuesto, las alteraciones metabólicas, la persona que tiene, por ejemplo, alteraciones en el colesterol, triglicéridos, la diabetes también es un factor de riesgo, y también están los malos hábitos alimenticios. Sabemos que algunos alimentos, alguna sustancia, producen hipertensión arterial, o lo contribuyen a que se eleve más la cifra de hipertensión. La creencia, por ejemplo, de que la sal debe ser consumida con moderación, eso es muy correcto. Las personas que están muy preocupadas, por ejemplo, que sufren de un estrés tremendo, ya sea por el trabajo o por una situación particular, esa persona también se le aumenta un poquito los niveles de depresión arterial. Ahora, ¿cuáles son los niveles normales? Para la mayoría de las personas, las cifras de referencia es de 120 la máxima y 80 la mínima.